¡Suscríbete! La agenda mediática, la agenda del poder, a diario, con los audios, con las notas, desde este lado de la grieta, este lado del bien, le contestamos a la agenda del mal, a diario, todos los días, de 7 a 9. Y nosotros, en Conjura Rebelde, quizás un poco más rebeldes y siguiendo una línea, agarramos un piano, ponemos una agenda encima y, como se dice vulgarmente, nos cagamos encima de la tapa del piano con la agenda, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de Baez Sosa, ni del juicio a la Corte, ni de cuánto subió el dólar, quizás lo comentamos, para eso tenemos el resumen semanal. Pero, estamos pensando mucho y seguimos trabajando en distintas cuestiones y mucho nos choca y esta vez íbamos a ser un poco unitarios para hablar de la ciudad de Buenos Aires sin que nadie se ofenda. Del otro lado, y si alguien se ofende, puede mandarnos mensaje, 11-26-90-8496, ahí es el número de WhatsApp donde te escuchamos a vos con los audios, con los mensajitos que nos quieras mandar, 11-26-90-8496. No, nos preocupa, nos preocupa mucho lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y otra vez vamos a caer sobre lo mismo, pero necesitamos ya nuestros candidatos, nuestros candidatos en todo sentido. Nuestros candidatos a jefe de gobierno, nuestros candidatos a legisladores, a comuneros, tenemos que tener bien en claro ciertas cosas porque vemos cómo están arrasando y cómo ellos se siguen multiplicando en cantidad de candidatos, no solo a presidentes sino a distintos puestos de gobierno. Y quizás, así como Jesús multiplicaba panes y peces, el PRO y junto por el cambio andan multiplicando candidatos y candidatas. Y nosotros, como siempre, en este ejercicio semanal de subirnos arriba del piano sobre la agenda, nos subimos a una calecita con el piano y la agenda al hombro y siempre vamos viajando, ¿no? Y cuando viajamos vemos nuestros candidatos de algún momento, Aníbal Ibarra, Daniel Filmo, Mariano Recalde, si vos querés, la reto también con Matías Lames. Y no digo que no hayan sido candidatos de un consenso, porque creo que incluso se han jugado las PASO en lo que es la candidatura a jefe de gobierno y estuvo bueno eso, porque se abrió la base electoral, se abrió abajo. Esto que siempre estamos insistiendo sobre esto, las PASO, lo importante que son las PASO y lo importante es multiplicar candidatos y candidatas. Porque no nos sirve la unidad, como dice Luis a patadas en el culo y con todos adentro. Si no nos sirve esto de ir visitando los barrios, que cada candidato, si yo conozco bien el barrio, yo soy de zona norte, la comuna 13. Si yo conozco bien la comuna 13, poder hacer mi campaña en la comuna, el que es la comuna 15 en la comuna 15, el que es la de la 12 en la comuna 12. Y quizás por ahí, después, en una gran interna, el aparato del partido, como se llama a veces, te termina ganando a vos el militante territorial. Pero vos vas a estar contento porque has podido participar de esta actividad y vas a poder acompañar a quien sean los o las vencedoras. Y eso es lo que a nosotros nos sana a los militantes y las militantes, ¿no? Nos sana sanamente, valga la redundancia. Nos sana de una manera muy sana, nos cura, nos hace creer en los proyectos, nos hace creer en que todo lo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, de hace más de 20 años, por lo menos nosotros los jóvenes, los que tenemos 38 años, 40, 45, los que militamos desde fines de los 90, desde el principio del siglo XXI, en distintos lugares, ¿no? Cada uno con su, si se quiere, entre comillas, especialidad. Tenemos militantes culturales, tenemos militantes de la comunicación, tenemos militantes territoriales, tenemos militantes comunicacionales, barriales, bueno, de todo tenemos. Digo, si contenemos a todo este amplio espectro, que es muy, pero muy grande, creo que vamos a poder realizar una elección grandiosa en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso es que quizás uno ya, un 10 de febrero, necesita estas confirmaciones, necesita estas certezas, que te vayan diciendo, mirá, va a pasar esto, mirá, vamos a hacer aquello. Celebro las mesas que se armó hace poco, que se están juntando, creo, los jueves, van a empezar a juntarse todos los jueves en la Quinta de Olivos, o en distintos, o en la sede del PJ, porque creo que de ahí se va a salir esto que uno está pidiendo. Lo que uno pide quizás es que no nos quedemos solo en las reuniones y empecemos a activar, y empecemos a bajar, y a bajar hacia abajo en la militancia, significa, ¿no?, bajar a los barrios, que empecemos a bajar hacia nuestra militancia, para dónde vamos a ir, y qué es lo que vamos a hacer, y cómo nos vamos a organizar frente a este gigante que tenemos enfrente, que sigue multiplicando, como decía antes, Juan Jesús multiplica a candidatos. Peces y panes no creo, porque con la reta Bullrich Vidal nos espera un shock, porque ya lo han dicho, un shock tremendo, ¿no?, nos van a pasar por encima, ya a partir de junio, y estén atentos, los oyentes, las oyentes, las oyentes, sí, a partir de junio van a empezar a salir las leyes, las leyes que ellos quieren tratar el 10 de diciembre. El plan lo tiene armado, la reta fue a Israel a buscar un plan de shock y de contención, y armamento de paso, y capacitación para las fuerzas especiales, para contener al pueblo. Él cree que todo no se tiene que hacer en 100 días, sino que se tiene que hacer en 100 horas. Bullrich es un poco más extrema, imagínese, si el moderado son 100 horas, Bullrich lo quiere hacer todo el 10 de diciembre, quiere asumir y derogar las leyes que tenga que derogar, y aprobar las leyes que ya están preparando. Tienen un equipo preparando leyes para ser aprobadas el día 10 de diciembre. Bueno, esa es la situación actual. Le digo, y si no me equivoco, yo creo que el 10 de diciembre todavía no juró ningún nuevo diputado, pero bueno, es un poco un símbolo de lo que se pretende hacer desde la fuerza partidaria mayoritaria que tenemos en la oposición, ¿no? Entonces, nosotros, pensando en la gente, pensando en el pueblo, pensando, si quieren, los vecinos y las vecinas, tenemos que ya tomar determinaciones, ya tenemos que ponernos al hombro ciertas cuestiones. No podemos esperar más. Esto está en peligro y no es joda, y no es para broquerarse en ninguna provincia, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en La Pampa, ni en Mendoza, ni en Jujuy, ni en Catamarca, ni en El Chaco, ni en Misiones, ni en Santa Cruz, ni en Tierra del Fuego, ni en San Luis. No, nosotros tenemos que seguir gobernando la nación, tenemos que intentar hacer la mejor elección de la historia en la ciudad de Buenos Aires, y por más contratiempo que haya, y por más medios que tengamos en contra, tenemos que estar todos unidos. Sabemos que en estos días se van a dar los números de índice de la inflación, volverán a la carga con eso. El otro día lo escuchamos a Hernán Lechter, muy sabiamente, diciendo que las paritarias le ganaron por dos puntos a la inflación, en un global que se hace, es cierto que hay un 30-40% de empleo no formal, que quizás ese es el más afectado, porque no tienen las paritarias tan reglamentadas como esto, o sea, no tienen paritarias, claramente su salario sube, pero seguramente no le han podido ganar la inflación. Tenemos que ir por eso, tenemos que ir por la formalización del trabajo, tenemos que ir por paritarias mejores, no solo ganar por dos puntos, sino ganar por 10, por 15, por 20 puntos, para poder así reconstruir la Argentina que nos dejaron destrozados, y que tanto está costando sacar adelante, porque hay un montón de factores externos e internos. Tener el poder económico del lado de enfrente, cuando vos sos gobierno, es muy difícil, y te van a pasar estas cosas, te van a subir los alimentos, te van a hacer operetas mediáticas mediante el dólar, un volumen del dólar que se maneja, el dólar blue, con dos millones de dólares. Estamos hablando de un PBI de la Argentina que son de miles de millones de dólares, entonces dos millones de dólares no es absolutamente nada como volumen. Pero bueno, dos millones, usted imagina, el PBI de la Argentina son casi 500 mil millones de dólares. ¿Cuánto es dos millones de 500 mil millones? Bueno, así está la Argentina, regulada por empresas que mueven dos millones de dólares, o por poderes que mueven dos millones de dólares en un dólar blue, para que en la tele después vos te estén diciendo que sube todo, y que el comerciante asustado también suba todo, y en combo con, ¿con quién? Con las grandes empresas alimenticias que aprovechan y remarcan. Remarcan un 10, un 15, pasaron una lista de precios hace poco, no la de precios justos, sino más bien la de los precios injustos, que subían un 10, 15% todo. Así que estemos atentos a todas estas cosas, a todas estas cosas, porque nos subimos en una calecita con Ibarra y Filmus, y nos bajamos acá con los formadores de precios al palo. Bueno, precios justos es una muy buena medida, hay que seguir utilizando esa herramienta, y en el mientras tanto ajustar a los otros tipos que, mientras te dan tres productos, te aumentan 10, 15% de otros tantos, y esos son los que después también se toman en cuenta para la cuenta de la inflación. Y eso es donde después salimos todos perdiendo y perjudicados. Pero bueno, no queremos hacerla más extensa acá en Conjura Rebelde, vamos a seguir haciendo el armado electoral, vamos a seguir pidiendo la unidad, vamos a seguir pidiendo las PASO, y vamos a tener un programón por delante, vamos a ir hasta las 17 horas, tenemos entrevistas, tenemos columna de género y feminismo popular, tenemos todo lo que usted está esperando, el resumen de audio, no se opera de Aena Álvarez, mi nombre es Felipe Piscina, estoy acompañado por Giselle Muñoz, Libertad Piscina, y sí, y acá vamos a estar hasta que ya vuelva. Chau, chau. 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 Un hombre Desfrente a una ventana Su velocidad La mirada Recorre el paisaje No, en su interior es normal